en este video vamos a ver que sucede si acercamos una bobina tesla a un telefono y voy a probar que ocurre con un receptor de carga inalambrica que es esta tarjeta que cuando la conectas conviertes cualquier telefono aunque sea antiguo en un telefono con carga inalambrica usando un cargador inalambrico la bobina que voy a usar nos permite encender luces a distancia basicamente tubos fluorescentes y bombillas de bajo consumo la verdad que sorprende pues el precio de esta bobina no llega a 2 euros y fijaos que tiene bastante alcance incluso crea un pequeño arco electrico que llega a quemar el dedo asi que tened cuidado y no hagais esto en casa despues de un rato sobre todo si lo sometemos a una carga electrica debemos apagar la bobina durante un minuto para que se enfrie y no se queme la bobina crea un pequeño campo de induccion magnetica que lo podemos medir con un medidor de flujo magnetico como este que lo mide en microteslas si lo acercamos mucho vemos que marca uno a la izquierda eso es porque se satura el medidor al ponerlo tan cerca el cargador inalambrico para el telefono tambien lleva dentro una bobina que aunque funciona de distinta manera tambien crea un campo electromagnetico y en este caso las mediciones son un poco mas bajas en teoria si el cargador de telefono y la minibobina tesla crea un campo de induccion quiza podriamos iniciar la carga en el telefono con el receptor de carga inalambrica conectado o quiza tambien podriamos quemarlo asi que voy a hacer la prueba de acercarlo y voy a quitarle la funda para que se vea bien la tarjeta receptora en el telefono tengo abierta una aplicacion que mide la intensidad de carga del telefono en amperios asi que vamos a ver que ocurre comienzo acercandolo por encima de la bobina y voy probando varias posiciones acercandome cada vez mas y de momento no pasa nada y si a corto distancias siempre a una distancia mas o menos prudencial no pasa nada probando con varios telefonos la verdad que no inicia la carga es decir que al menos con esta pequeña bobina parece que no carga quizas con una mas grande puede que cargue o directamente un rayo queme el telefono si lo acercamos por delante de la pantalla se vuelve loca podemos ver los toques en pantalla y hay un monton de toques fantasma la bobina en la parte de arriba tiene un cablecito que es el final de la bobina que es la parte donde hay una mayor tension de varios miles de voltios asi que voy a separarlo un poco y esto es como el aguijon de la muerte todo lo que se acerque si es metalico termina quemandolo y como dentro de la tarjeta receptora tenemos una bobina de cobre pues el rayito va quemandola poco a poco repito no hagais esto en casa pues podria salir ardiendo o explotar la bateria del telefono por sobretension asi que si lo haces debes tener mucho cuidado estas bobinas crean un campo electromagnetico pero ademas estando apagadas son capaces de captar esos campos y convertirlos en electricidad y como veis la bobina de la izquierda que esta desconectada de la corriente es capaz de encender el led que tiene en medio al acercar la que tengo conectada a la corriente incluso es capaz de encender algo que consuma poca electricidad como un led y usando esta capacidad de captar campos electromagneticos podemos verificar que los telefonos emiten tambien un pequeño campo electromagnetico pulsante pues no se mantiene de forma constante y vemos que el led va parpadeando todo el rato el culpable de esto es la antena nfc que si la tenemos activada crea ese pequeño campo electromagnetico al estar en modo espera por si tenemos alguna tarjeta nfc cerca asi que para no gastar bateria recomiendo tener la conexion nfc desactivada y solo activarla cuando la necesitemos bueno chicos espero os haya entretenido este video de experimentos si querais mas pulsa like y yo me despido hasta un proximo video